Hola, ¿qué tal? Te saluda Eumir Cázares, psicólogo clínico, maestro en investigación humanística y educativa y actualmente doctorante en el programa de filosofía e historia de las ideas. Hoy te vengo a platicar acerca de un tema en el que nosotros nos hemos visto integrados, aunque nosotros no lo quisiéramos, sin embargo, con todo esto de la pandemia, con todas estas circunstancias, lo hemos visto manifestarse de una manera bastante rotunda y sobre todo de una manera bastante determinante. Me refiero al tema de las fake news o las noticias falsas. Es muy importante señalar este punto porque en cierta medida las noticias son el portal por el cual nosotros vamos a estar visualizando, vamos a estar interpretando nuestro mundo. Es en este caso que este nuevo fenómeno, que no es tan nuevo hasta cierto punto porque ya históricamente han existido antecedentes de las noticias falsas, como por ejemplo lo hubo en la Segunda Guerra Mundial, con respecto a la propaganda y demás. Sin embargo, que ahorita estamos viendo una serie de noticias falsas pues con un nuevo formato, es decir, el formato del internet, el formato de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto pues ha generado que precisamente en distintos momentos, sobre todo en los momentos de crisis, sobre todo en esta crisis que estamos viviendo con respecto a la pandemia del COVID-19, pues hemos estado observando una serie de fenómenos y circunstancias que son muy puntuales de revisar. Pero para empezar, ¿qué es una fake news? ¿Cómo podemos definir lo que es precisamente esta clase de dinámica? Pues bueno, este concepto es un, o se puede definir como la divulgación de noticias que por sí mismas son falsas o que la interpretación o la perspectiva en la que se presentan son totalmente falsas, generando o provocando un círculo de desinformación. Es decir, fuera de que nos informen este tipo de notas, van a generarnos más conmoción, más este movimiento en nuestras emociones, más que por sí mismo informarnos acerca de un dato preciso o de una circunstancia en concreto. Entonces, al final de cuentas, el reconocimiento acerca de que este tipo de noticias van dirigidos más a la cuestión emocional que a la cuestión de la reflexión, el análisis y el conocimiento acerca de un fenómeno, es lo que nos da una pista de que no es una noticia, sino que más que nada genera una noticia falsa. Por lo tanto, si lo vemos en términos cognitivos o en términos mentales, hablamos de una distorsión cognitiva. Es decir, genera una distorsión de la realidad porque solamente vemos o un sesgo de lo que se nos está presentando como lo real, pero se nos está presentando de una manera obviamente trucada o truqueada, mejor dicho. Es decir, es muy tendenciosa esta clase de noticias. Y como nosotros nos podemos más dar cuenta de que estamos hablando de una fake news, pues bueno, es una nota que regularmente no presenta fuentes. Es una noticia que suena más a un rumor o a un chisme porque me lo dijo fulano o sultano, porque lo vi en la televisión, pero que no nos mencionaba fuentes fidedignas o específicas. Genera un impacto sensitivo, es decir, nos genera una conmoción. Va a utilizar la fake news más una serie de palabras como impactante, shockeante, destructivo, sorpresivo, etc. Es decir, genera este tipo o utiliza este tipo de adjetivos que van a impactarnos en general. Además de que van más por el lado de lo ilógico, de lo irracional, no nos presentan la nota en su desarrollo ordenado, sino que busca simplemente informarnos a medias en general. Busca incentivar lo que es la parte del escándalo, además de desarrollar lo que es el impacto emocional. Ahora, por más que nosotros podamos identificar los rasgos importantes en una fake news, es hasta cierto punto inevitable que la sobreexposición a este tipo de notas, la constancia, la sobreestimulación que genera precisamente a nivel emocional este tipo de notas, pues va a generarnos precisamente estados de ánimo, un tanto de explosión. Es decir, va a generarnos ansiedad, van a generarnos hasta cierto punto un agotamiento cognitivo. Es decir, hay tantas ideas que están surcando a nuestro alrededor que van a agotarnos, van a hacernos sentir angustiados, ansiosos, irritables, generan estrés, genera un aumento en la distorsión cognitiva. Es decir, la realidad, por más aunque yo la esté viendo, puedo generar malinterpretaciones al respecto que van más del lado de las creencias que fuera del lado de la certeza. Como hay notas obviamente periodísticas que sí van al ámbito de la información, que sí van y pretenden informarnos de una manera adecuada, pues se van a delegar, se van a quitar este tipo de notas por darle predilección a las fake news. De alguna manera hay una tendencia actual a generar este tipo de notas falsas porque van generando precisamente una emoción y hasta cierto punto hay una cuestión que nos incita a consumir este tipo de información. Sin embargo, es importante que nosotros determinemos que hay precisamente una alteración de la realidad al respecto de que si yo me baso en esas noticias, yo solamente estoy conmocionándome con respecto a mis emociones y no estoy generando al final de cuentas una visión real. Es decir, el fenómeno de las fake news nos deja observar que estamos ávidos de demasiada información, pero que no logramos discernirla, no logramos desmenuzarla hasta cierto punto para saber si es real o no. Entonces, en este sentido es importante identificar de dónde nosotros estamos consumiendo la información que estamos revisando, darme a la tarea de checar las fuentes en donde yo estoy consumiendo esa información, obtenerla de lugares oficiales porque si no estaremos integrándonos en una dinámica en que de alguna manera vamos a sentirnos saturados, conmocionados, enfermos en términos generales, psicológicamente y biológicamente también. Además de que al final de cuentas lo que se busca es el morbo muchas veces en este tipo de notas. Bueno, espero que esta información sea de tu ayuda y te espero en otra próxima colaboración. Hasta la próxima.